Galaxi Music Ah, Galaxi Music Karina Vink Tú lo conoces Me gusta como tu ma' finca Y no he podido píjate Con la que hiciste me cogiste y me mataste Y de la que hay una pila Pero tú eres mi tanque Tanto tú eres, no me cogiste Y me enganchaste Me gusta como tu ma' finca Y no he podido píjate Y con lo que hiciste me cogiste Me enganchaste Y de la que hay una pila Pero tú eres mi tanque Con lo que hiciste me cogiste Me enganchaste Otra vez, otra vez Otra vez Me sirvió, me sirvió Me sirvió Como ve, como ve Como ve Me hechizó, me hechizó Me hechizó Yo sé que tienes una pila Mi movimiento, tú te parté Tarte, te tengo la mirá Dale a puti que yo te parté Yo te parté Me encanta que me bailo, me encanta como cosas Estoy para hacerte mi esposa Deja de mareo que yo te pasé Me gusta como tu ma' finca Tienes podido píjate Me caga hiciste me cogiste Y me mataste Y de la que hay una pila Pero tú eres mi tanque Con lo que no me cogiste Y me enganchaste Y de la que hay una pila Otra vez, otra vez Otra vez Me sirvió, me sirvió Me sirvió Me voy a morir, me voy a morir Me hechizó, me hechizó Me hechizó, me hechizó Me hechizó Me hechizó Ey mami dame Otra vez! Otra vez Me sirvió, me sirvió Me sirvió Me sirvió Con lo que Con lo que Just me hechizó Me hechizó Disolarse Para, 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 para Quile, 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 quile Aun paquera Yabo, yabo, yabo Con Kiko mira que todo esto gay, ok, con Rete 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 mira que todo esto gay, ok. La atención es la marina, es la que hay, es la que hay, es el foco cualquiera, vintito, vlo que no venga y una ahí. Galaxy Music, a 3R papi pa' que lo sepa.